¡Bienvenidos! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Esta es la calle 5 de febrero! ¡Esta es la casa, muchachos! ¿Qué? ¿Aquí nos vamos a quedar? ¡Esto está que da miedo! ¡Ni siquiera hay luz! ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¡Dios mío! ¡Qué susto! ¿Es usted el velador? ¡Nos rentaron esta casa! ¡Por temporada de feria! ¡Vaya susto que nos dio! ¡Con esta casa tan tenebrosa! ¡Está de dar miedo! ¿Realmente saben lo que es el miedo? ¡Déjenme encender una vela! ¡Tomen asiento! ¡Voy a contarles una historia! ¡C sanitation! ¡No se ven todas! ¡No problemas! ¡No problemas! ¡Exucian algunos! ¿Cómo es posible? Necesitan estas cosas La verdad no sé, pero yo ya escuché suficiente Sí, tienes razón, mejor vámonos a dormir Esperen, aún no han escuchado nada Caray, Arturo, ¿no podrías al menos quedarte esta noche en la casa? Es que parece manda eso de que todos los jueves se tengan que juntar tú, tus amigos, a jugar, a tomar y no sé qué más harán en toda la noche Mira, 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 mujer, desde antes de casarnos sabías que los jueves me junto con los cuates No sé por qué ahora, después de tantos años, que comienzas con reclamos No, no es reclamo, es que simplemente no quiero estar sola porque tengo un mal presentimiento No pasa nada, flaquita, es más, hoy voy a llegar más temprano, solo un par de juegos y me regreso y, ¿cómo ves? ¿Estás muy tranquila? Sí, muchas gracias, Arturo, y es que de verdad no quiero estar sola Bueno, bueno, mujer, me voy antes de que me agarre el agua Leticia y Arturo Una pareja normal de este tiempo Él, un joven profesionista que los jueves los dedicaba a salir con los amigos para jugar dominó o una partida de balaja Leticia, joven ama de casa Aunque complaciente, no muy contenta de quedarse sola esa noche A Leticia no le quedó otra que pasar un rato a solas esa noche A punto estaba de disponerse a ver una película en la televisión para ver si así podía conciliar el sueño Cuando la tormenta dejó caer un rayo en la ciudad que provocó un apagón Ahora sí, solo esto me faltaba A solas, con esta tormenta, sin luz, sin velas y muriéndome de miedo Ante la macabra situación, Leticia decide meterse debajo de las comillas Cubrirse de pies a cabeza y esperar a que el tiempo pase lo más rápido posible para que su marido regrese ¡Arturo! ¡Arturo! ¿Eres tú? ¡Háblame, que no puedo verte! ¿Que no te das cuenta de que no hay luz? ¡Ay, Arturo! ¡Me estás espantando! Solo descansa Yo estaré aquí contigo ¿Bueno? ¡Leticia! ¡Bueno! ¡Leti! ¡Bueno! ¿Quién habla? ¡Hola, flaquita! ¡Soy Arturo! No he podido llegar porque no encuentro un bendito taxi, pero no te preocupes en un... ¡Arturo! ¡Ay, Dios santo! ¡Entonces sí se ha metido en mi cama! Leticia, muerta de miedo, salió de un salto de su cama Se acercó al apagador de la luz, pero este no resultó, ya que la luz aún no regresaba Extraños y diabólicos ruidos se dejaban escuchar por aquel ser en medio de la oscuridad La luz de aquel trueno dejó ver la silueta de alguien o de algo que se encontraba metido en su cama La energía eléctrica había regresado No había más que encender la luz para saber qué era lo que se encontraba en esa habitación Cuando Arturo regresó, encontró a Leticia arrinconada en la habitación de la casa En una posición fetal, demacrada y muerta de miedo Solo se escuchaba crecía entre murmullos y como una poseída Era... Era el diablo Era... Era el diablo El diablo Yo lo vi, era... Era el diablo Tu alma Es mía Ahora sabe Que no hay ningún dios Pero... Desde tu casa Tod emergency De no tener Son Miren és Gracias.